Hoy nos reunimos como comunidad para adorar juntos y compartir el amor de Jesús. Somos IBE, un lugar para todos. Bienvenidos a nuestro servicio en línea. Allí en aquel lugar. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que como siempre lo hace, se glorifique en este lugar. Su presencia se mueva y veamos su gloria descender sobre esta casa. Amén. Si eso sucede, entonces saldremos bendecidos. Amén. Así que cierra tus ojos, levanta tu mano y nos ponemos de acuerdo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, delante de tu presencia estamos, nos ponemos de acuerdo. Tu palabra dice que si dos o tres se ponen de acuerdo, todo lo que pidan será hecho. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te pedimos que como tú lo haces, tu gloria llene esta casa. Cada rincón, cada centímetro, cada metro de este lugar se ha impactado con tu gloria y la vida en este día. Reciban liberación, reciban bendición. Los enfermos se han sanado, los que están atados se han libertado. Padre, que tu gloria llene cada corazón en el nombre de Jesús, que la nube de tu gloria pose sobre esta casa y en este día podamos ver tu presencia ministrando de manera gigante en medio del pueblo y conforme a cada necesidad. Usa los adoradores, usa los servidores, usa el que va a traer tu palabra. Padre, en esta hora, todo lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer para la gloria, para la honra, para la alabanza de tu nombre, porque al final de día, oh Dios del cielo, toda la gloria, todo el reconocimiento, toda la pleitesía, toda la alabanza será dada a ti, porque sólo tú eres merecedor de ella. Mira a nuestros pastores, allí en el lugar donde están, úsale como tú lo sabes hacer. Mira a los que están conectados, Padre, a través de Yunque, a través de la plataforma digital, ministrale, sálvale, levántale, restáurale. Y que este pueblo salga con gozo de esta casa. Tu palabra dice que es bueno, que es hermoso habitar los hermanos juntos en armonía. Ayúdanos a levantar no sólo nuestra voz, sino nuestros corazones en adoración y reconocimiento a ti. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Dale la mano al que está a tu lado y dile, yo voy a ver gloria de Dios. La lectura de esta mañana se encuentra en el libro de los Salmos, capítulo 20, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová te oiga en el día del conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sion te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva al ungido, lo irá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva Jehová que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Amén. Poderoso Jesús, Dios le bendiga iglesia, Dios le bendiga iglesia, Aleluya, es el día que ha hecho el Señor, por tanto nos alegraremos y nos gozaremos en él. Aleluya, dice la palabra en el Salmo 23 que Jehová es nuestro pastor, es mi pastor, dígalo, mi pastor, nada me faltará. Así que cantamos esta hermosa alabanza diciendo que el Señor es nuestro pastor. Amén. Perdonen que no está la letra, hubo unos problemas técnicos pero usted va a prenderse la letra y usted la va a cantar con nosotros en el día de hoy. Amén. Le damos la bienvenida a todos los que por primera vez nos están visitando y a la gente que nos están escuchando a través de Yunque 93FM nos pueden llamar al 787-383-6818 383-6818 383-6818 Aleluya. Tú mi Dios eres mi buen pastor mi guardador Eres Yahweh Salvador eres mi redentor mi sanador eres Yahweh aunque ande en valle de sombra no temeré Jehová es mi pastor nada me faltará nada me faltará Jehová es mi pastor nada me faltará nada me faltará tu amor nunca me dejará me cubrirá eres eres Yahweh todo lo diste Señor nos volvemos a ti eres Yahweh aunque ande en valle de sombra no temeré Jehová es mi pastor es mi pastor me faltará nada me faltará Jehová es mi pastor nada me faltará nada me faltará nada nada me faltará nada me faltará aunque ande en valle de sombra no temeré aunque me rodeen tormentas en ti confiaré yo me aferro a tus promesas firme estaré aunque pase en medio de las aguas no temeré aunque pase en medio de las llamas en ti confiaré yo me aferro a tus promesas firme estaré Jehová es mi pastor nada me faltará nada me faltará Jehová es mi pastor nada me faltará nada me faltará Jehová es mi pastor nada me faltará nada me faltará jehová es mi pastor nada me faltará nada me faltará tengo que escuchar en la iglesia dijo Jehová es mi pastor Nada me faltará, nada me faltará Jehová es mi pastor, 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 nada me faltará Nada me faltará Oh, nada me faltará Tú eres el que suple todo Rey, mi Rey, Tú eres mi Pastor, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Tú eres mi buen Pastor, Tú eres mi buen Pastor, Tú eres mi buen Pastor, Tú eres mi buen Pastor. ¡Decláralo! Tú eres mi buen pastor 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 Y nada me faltará Oh Jehová es mi pastor Nada me faltará Jehová es mi pastor Nada me faltará Jehová es mi pastor Nada me faltará Nada me faltará Jehová es mi pastor Nada me faltará Nada me faltará Den un aplauso al que nada El que nada es imposible Nuestro Dios todo lo puede Todo lo puede nuestro Dios Aleluya Nada nos faltará Porque el Señor está aquí Su Espíritu Santo estás aquí Cambiando, mudándonos Llevándonos a su presencia Oh, porque nada, nada Nada nos faltará Nuestra devoción Tiene que ser para Él Santo el Señor Nuestra alabanza Tiene que ser Al pastor De pastores De pastores Porque nada Nada nos faltará Aleluya Y por eso nosotros Cantamos de su amor Por eso nosotros Cantamos de su gloria Aleluya Así que síguese gozando Hermanos Ante la presencia del Señor No dejes que nada Ni nadie Lo desaparte De esa conexión Que tenemos hoy Aleluya Con sus palmas Salvaste Y me diste vida Mi tristeza Y te es alegría Tú sanaste Todas mis heridas Este mundo Eres la salida Tu cruz fue el remedio Que mi vida salvó Con sangre pagaste Por mi rebelión Dios Cantaremos Cantaremos De tu gran amor De tu misericordia Señor Te damos gloria Y a ti la adoraremos De ti proclamaremos Que tú eres Señor Aleluya Aleluya Me salvaste Me diste vida Me diste vida Mi tristeza Y te es alegría Tú sanaste Tú sanaste Todas mis heridas A este mundo Eres la salida Tu cruz fue el remedio Que mi vida Que mi vida salvó Que mi vida salvó Que mi vida salvó Con sangre pagaste Por mi rebelión Por mi rebelión Señor Señor Te damos gloria Te damos gloria A ti adoraremos De ti proclamaremos Cantaremos Que tu eres Señor Cantaremos De tu gran amor Díganlo iglesia con nosotros Y de tu misericordia Señor Cantaremos Cantaremos De tu gran amor De tu misericordia Señor Cantaremos 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 De tu gran amor De tu misericordia Señor Cantaremos Te damos gloria A ti adoraremos De ti proclamaremos que tú eres Señor Que tú eres Señor Que tú eres Señor Vamos, silencio Que tú eres Señor Béselo fuerte al Rey Porque Él merece toda gloria y toda honra Aleluya, aleluya Gloria sea al Señor Cuántos saben que el amor y la misericordia del Señor Nos ha alcanzado Nos ha dado la esperanza de vida que hoy podemos vivir Si no fuera por el amor y la misericordia de nuestro Dios Yo no sé si usted puede vivir sin la misericordia, sin el amor de Dios Yo no pudiese vivir sin la misericordia Ni el amor de Dios Y esta hermosa dama que usted ve por ahí es mi madre Y ella hoy nos estará deleitando con esta hermosa alabanza de tu amor y tu misericordia Gloria a Jesús Antes de cantar la alabanza quisiera dar este testimonio Para marzo y abril pasé por el desierto Supuestamente pues tenía cáncer en la sangre Estaba pasando por algo bien fuerte Pero le puedo dar gracias al Señor porque no, no tengo nada de eso Aleluya Yo sé que mi Dios es grande y es real Por eso es que yo lo amo Por eso es que le sirvo Porque si no fuera por esa misericordia de Dios Gloria a Jesús Valiosas cosas Tú me has dado Que no podría enumerar Pero hay dos que nunca mi alma Nunca podrían olvidar Tu amor y tu misericordia Asiento de tu santidad Se va encima de tu justicia Sin ellas como te podría adorar Tu amor y tu misericordia En mi vida siempre han sido real Tantas cosas Tantas cosas Señor Yo te he fallado Y no me has dejado Siempre conmigo estar Tu amor y tu misericordia Como luz y tu misericordia Como luz y sombra En mi caminar Tantas veces Señor Señor yo te he fallado Y no me has dejado Siempre conmigo estar Siempre conmigo estar Pero hay dos que nunca mi alma Nunca podrían olvidar Nunca podrían olvidar Tu amor y tu misericordia Asiento de tu santidad Se va encima de tu justicia Sin ellas como te podría adorar El sol se podría ocultar Mis amigos me podrían dejar Pero tu amor nunca me dejará Si fallo me juzgará La justicia me condenará Pero tu amor nunca me dejará Tu amor y tu misericordia En mi vida siempre han sido real Tantas veces Señor Señor yo te he fallado Y no me has dejado Siempre conmigo estar Tu amor y tu misericordia Tu amor y tu misericordia Como luz y sombra En mi caminar Tantas veces Señor Yo te he fallado Y no me has dejado Siempre conmigo estar Siempre conmigo estar Tu amor y tu misericordia Gloria a Jesús, Dios les bendiga Gloria al Señor Me regocijo en verla cantar Porque aprendí de ella Y Dios ha sido tan fiel para su vida Y sabemos que Dios tiene muchas cosas más para ella Hay que hacerle así empujar Empujarla de vez en cuando Para que ella pueda seguir Exaltando el nombre de nuestro Señor Jesucristo ¿Y cuántos tienen sus manitos? ¿Cuántos tienen sus pies? Y vamos a cantar estos coritos En honor a nuestro pastor Que no está aquí en el día de hoy Pero seguramente nos estará escuchando Y a todas las personas que están a través de Yunque Gracias por estar aquí con nosotros Nos puedes llamar Al 78738368 1-8七873737738368 1-8 y eso dice Más o menos así Has cambiado mi lamento en mi baile Me enseñiste de alegría Por eso a ti cantaré Gloria mía Y no estaré callado Jehová, Dios mío, te alabaré, te alabaré para siempre, porque has cambiado mi lamento en baile. Jehová, Dios mío, te alabaré, has cambiado mi lamento en baile, mis sueños de alegría, por eso a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré, te alabaré para siempre, porque has cambiado mi lamento en baile. Jehová, Dios mío, te alabaré. Una vez más has cambiado. Jehová, Dios mío, te alabaré, te alabaré para siempre, porque has cambiado mi lamento en baile. Jehová, Dios mío, te alabaré. Jehová, Dios mío, te alabaré. Jehová, Jesús está pasando por aquí, Jehová, Jesús está pasando por aquí, y cuando Él pasa, todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría, y cuando Él pasa, todo se transforma, llega la alegría, para ti y para mí. Jesús está pasando por aquí, por aquí. Jesús está pasando por aquí, por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría, y cuando Él pasa, todo se transforma, llega la alegría, para ti y para mí. Ahora los hombres. Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí, y cuando Él pasa, todo se transforma, llega la alegría, para ti y para mí. Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí, y cuando Él pasa, todo se transforma, llega la alegría, y cuando Él pasa, todo se transforma, llega la alegría, para ti y para mí. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de todo mi ser, apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser, y ven, 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 de todo mí ser, apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Y apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Aleluya, Dios es bueno y para siempre su misericordia, aleluya, gloria al Señor, hay fiesta en la casa del Señor en esta mañana, aleluya, cuánto sentimos la presencia de Dios, cuánto nos deleitamos al cantarle al Señor y al saber que el Señor se hace manifiesto en este lugar, invitándote a ti que nos estás viendo a través de Yunque o YouTube, nos llames al 787-383-6818 o el 365-5710, así que puedes comunicarte con nosotros, puedes escribir tu petición, puedes llamar para oración, porque grandes cosas Dios va a hacer, así que nos sentimos honrados de poder estar contigo que nos estás viendo ahí, escuchándonos y siendo parte de esta fiesta y de esta bendición, damos las gracias a las visitas que nos acompañan en esta preciosa hora, mientras decimos su nombre, usted levante sus manos ahí porque queremos conocerle, tenemos a Yomaira Rivera Isaak, Yomaira Rivera Isaak, gloria al Señor, la tenemos ahí, se puede poner de pie, gloria al Señor, manténgase de pie, tenemos de igual forma a Peter Rutz, Peter, Chris, stand up, Ok, tenemos a Madeline Martínez, Madeline Martínez, ¿dónde está? Gloria al Señor, Madeline Martínez, ahí está, así que le damos la bienvenida a la casa del Señor, así que está cerquita, dale un saludo, extiende un abrazo, dile Dios te bendiga, dile ha llegado al mejor lugar, ha llegado a la casa del Señor, al tiempo de gozo, de alegría y de fiesta, porque grandes cosas Dios va a hacer, así que vamos en este momento a la palabra del Señor, y tenemos por aquí a nuestra pastora Jenny Marrero, excusando al pastor que está predicando, pero hay palabra de Dios en esta mañana para ti y para mí, con ustedes la pastora Jenny Marrero, Dios les bendiga, póngase de pie, vamos a recibir a la predicadora, en esta hora, aleluya, Santo eres Señor, Dios les bendiga, amado, es un gozo, amado, poder estar aquí hoy y presentarles la palabra que el Señor nos da, verdad, porque compartir de lo que Dios nos da, yo decía, hay un cántico que a mi pastor le cantaba, le encantaba, y yo le dije a Josué, después de oír tanta gente, yo no voy a cantar, pero el Espíritu me dice, cántalo, cántalo, santo eres Señor. Aquí estoy maestro, he oído tu llamado y necesito responder, aquí estoy maestro, mi corazón desea estar, en donde tú mi Dios, mi rey estés, transforma tú mi vida, y hazla a tu imagen, levántame del polvo, aquí estoy, enseñame a amarte, y solo a ti entregarme, Jesús, mi Dios amado, aquí estoy, cántalo conmigo, aquí estoy, maestro, he oído tu llamado y necesito responder, aquí estoy, maestro, mi corazón desea estar, en donde tú mi Dios, mi rey estés, transforma tú mi vida, y hazla a tu imagen, levántame del polvo, aquí estoy, enseñame a amarte, y solo a ti entregarme, Jesús, mi Dios amado, aquí estoy maestro, démele un aplauso al Señor amado, un aplauso para el Señor en esta mañana, santo, fíjate amado que el cántico dice, he oído tu llamado y necesito responder, y cada uno de nosotros amados tiene un llamado, y no podemos confundirlo, y tenemos que estar claro amado a qué es que el Señor nos ha llamado, pueden sentarse amado, fíjate a mí el Señor me llamó a sanar vidas, a sanar vidas, y donde quiera que estemos amados, tú tienes una, tú tienes un llamado de parte del Señor, no tiene que ser desde un altar, no tiene que ser cantando, amado, ahí con tu vecino, ahí con tu amigo, ahí con tu hermano, y ¿sabes qué? Quiero traer esto, la primera vida que yo sané, digo, lo hizo el Señor, pero en aquel momento creí que era yo, fue mi madre, en un momento dado yo llegaba a ver a mi madre, esto lo estamos diciendo a nivel de introducción, ¿verdad? Yo llegué a ver a mi madre, y mi madre estaba llorando, pero estaba llorando de dolor, y a mí pues me dolió mucho verla así, y ella estaba llorando, había habido una ruptura, de esas rupturas tristes de los matrimonios, ¿no? Y ella estaba sufriendo, sufriendo, y yo le decía, yo le decía, mami recuerda cómo era la esposa de mi hermano, cómo era Carmencita, vamos a poner el nombre de Carmencita, y ella que estaba tan dolida, yo, mami, recuerda que todos los detalles lindos que ella tenía contigo, recuerda que ella fue muy buena contigo, y al llevarle hablándola de esa manera, le pude hacer entender que ella había olvidado unos detalles lindos de esta persona, y se había enfocado en el momento de dolor, en el momento negativo, y por eso es que en este día vamos a predicar bajo el tema, prohibido olvidar, denle un aplauso al Señor, amados, en esta hora, mi alma te ala. Vamos a ponernos los ojitos, ¿verdad? Y vamos a prepararnos, prohibido olvidar, cuántas cosas hermosas, amados, pasan en nuestras vidas, y nosotros las olvidamos, ¿verdad que sí? Y estamos enfocados en los momentos de dolor, y en esta hora, esa es la palabra que queremos sembrar en el corazón de cada uno de nosotros, incluyéndome. Amados, porque este mensaje lo habíamos preparado para un hogar, y yo les voy a narrar una historia que yo tuve, esa mañana, como a las seis de la mañana, a las seis y media de la mañana, ya yo estaba despierta, y de momento yo veo que mi sillón se estaba moviendo, allá en la marquesina, se estaba moviendo el sillón, y yo decía, pero, ¿y ese sillón? Amados, cuando voy, un bisnieto perro que yo tengo, se estaba desayunando con el sillón, con el mango del sillón, y de momento, amados, yo realmente me dio, sentí esto, ¿no? Y de momento yo dije, ay, Dios mío, yo que predico hoy, y me acordé del título, prohibido olvidar. Y entonces me vino a la mente, cuando en un momento dado de mi salud, que yo estaba bien malita, yo vi como mis nietos, que es el dueño del perro, que no se entere, porque él está recién llegando aquí, que no se entere que estamos hablando de él. Denle un aplauso al señor, porque hoy mis hijos, mis nietos y mi familia están aquí conmigo. Y, amados, yo en el momento, entonces empecé a recordar, cuando en aquel momento que yo estuve hospitalizada, que realmente, amados, mi vida ni el médico lo aseguraba, yo estoy segura que yo morí. Amados, y yo vi como mis nietos se dedicaron a mí, como ellos me cuidaron, como uno me llevaba al baño, el otro se quedó conmigo allí, que hasta su situación tuvo con el pastor. Mira, yo prohibido, prohibido recordar. Así es que yo dije esto, yo no voy a olvidar todo lo que ellos hicieron por mí. Un aplauso al señor, amado, porque Dios es bueno, amado. Dios es bueno. Y ese día, el mensaje me empezó a ministrar a mí. Prohibido olvidar las cosas lindas que hay en los hogares, las cosas lindas de la familia. Amado, porque a veces suceden situaciones insignificantes, pero a esas situaciones es que les damos fuerza, es que les damos fuerza, amado. Y tenemos entonces ver qué recuerdos hay dentro de nosotros que se están tragando las cosas buenas, qué recuerdos hay en nuestro interior que se están absorbiendo las cosas negativas. Hay una historia de dos jóvenes que están en un desierto. Ellos van caminando en el desierto. Ah, déjenme volver a lo del perro, esto yo lo tengo que terminar. Yo no le dije nada a él de lo del perro. Él se enteró porque luego mi hija se lo dijo. Ahora bien, al perro se le han impuesto unos límites, ¿verdad? Estamos trabajando con eso, pero lo amamos, porque es prohibido olvidar las cosas hermosas. Pero volvamos al desierto. Estos dos jóvenes, amados, que van caminando por el desierto, ellos van caminando y de momento sucede, surge alguna situación entre ellos y uno le da un golpe al otro y lo tira al piso. Y entonces este joven escribe en arena, hoy mi mejor amigo me golpeó. Siguen caminando y de momento se encuentran con un oasis. Entonces ellos se tiran al oasis para refrescarse y el joven que fue golpeado se está ahogando y viene el otro, el boxeador y le salva la vida. Entonces más adelante, después que él se ha recuperado, en piedra, él con un cincel escribe, hoy mi mejor amigo me salvó la vida. Y el joven le dice, pero es que no puedo entender, escribiste en arena cuando te golpeo, Poti, y escribes en piedra que te salvé la vida. Y él le dijo, sí, porque yo quiero que los aires del perdón se lleven las experiencias negativas, pero que no haya viento que borre lo que tú hiciste por mí. Aleluya, mi alma te alaba. Amado, llévese esa historia y el título de la historia, lléveselo en su corazón, amado. Amado, la palabra que me sirvió de inspiración para desarrollar este mensaje se encuentra en el libro de los Salmos, el Salmo 103. Y lo vamos a leer a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Prohibido olvidar sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, todos tus pecados, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezca como el águila. Prohibido olvidar, amado, esos beneficios que Dios nos da, amado. Y el Salmo tiene más. Yo te invito a que tú lo leas en tu casa, amado. No te conformes con lo que leamos aquí. Escríbelo. Palabra de hoy, Salmo 103. Amado, y este Salmo yo lo recuerdo porque cuando comenzó esta iglesia, iglesia cristiana bajo la estrategia de Dios, ahora con su sigla Ivet, yo digo Ivet y me acuerdo de Ivet la de Carlos, pero la sigla es Ivet, hay quien le pone el acento al frente, Ivet. Yo recuerdo a mi pastor, amado, en una tarima así como esta y él caminaba de un lado a otro declarando esa palabra. Bendice alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios, no olvides de dónde te sacó. Amado, es bien importante que nosotros nos mantengamos chiquititos en este caminar y nunca olvidemos, amado, de dónde Dios nos sacó y David que había tenido tantas circunstancias, si habrá él agradecido a Dios por todo lo que hizo. La historia de David es muy conocida, pero para aquellos que no la conocen, recuerden que David, él ha escrito prácticamente casi todos los Salmos, él es rey de Israel, y David era un jovencito, era pastor de ovejas y ¿qué sucede? Que los filisteos se levantan contra el pueblo de Dios y eran como dos bandos, uno aquí y el otro en el otro lado, pero del lado de los filisteos había un grandulón que cada día salía a retar al pueblo de Dios y él decía el que venga del pueblo de Dios yo me lo voy a comer, lo voy a hacer papilla, eso lo digo yo, pero me imagino que decía así, lo voy a hacer papilla al que venga, ¿no? Y entonces ninguno se atrevía porque era un hombre, un gigante preparado para la guerra, pero David un día fue a llevarle unas provisiones a sus hermanos y ¿qué pasó? Que cuando él llega allí él ve, ¿verdad? el revolú que hay y él dice pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Ah, mira que ahí hay un hombre, un gigante que dice que va a hacer papilla a los del pueblo de Dios y realmente nadie le hace frente y él dice pero ¿qué hay? Entonces le dicen y el que le haga frente y lo venza el rey le va a dar la hija le va a dar y los va a eximir de cobrarle impuestos y David dice eso está bueno entonces David ¿qué hace? David dice no, pues olvídate este gran dulón yo me lo como con salsa ¿y qué hace él? Entonces mi alma te alaba estoy cambiando pero ¿sabe qué? hay palabra de Dios para todo nueva versión pues esta es la versión ¿verdad? mi alma te alaba dice yo me lo como con salsa entonces cuando le dicen que el rey le va a dar la hija imagínate entonces él va donde el rey y el rey le dice pero mira muchachito tú eres un bebé tú no vas a poderle hacer frente a él y ahora es que viene lo bueno amado y esto es lo que no vamos a olvidar ahora nos vamos a ir a primera de Samuel él le dice yo te lo voy a leer completito él le dice mire no yo puedo yo puedo pelear con él y entonces el rey le pone la armadura de su armadura se la pone a David pero imagínate es como si el pastor como no estaba me fuera a poner a mí su chaqueta y su pantalón para que yo ya estuviera aquí ¿verdad? o sea David dijo no eso a mí no me sirve y se lo quitó se lo quitó y entonces David le dijo mira yo he peleado con osos yo he peleado con león cuando una oveja estaba en la boca del león o del oso yo se la quitaba de la boca pues a ese a ese incircunciso yo le voy a hacer lo mismo pero mira la palabra me encanta como él la dice está en primera de Samuel 17 por favor lea esta historia él lo él le habla le dice David a Saúl no desmaye el corazón de ninguno a causa de él tu siervo irá y peleará contra ese filisteo dice fue ese león fue ese oso tu siervo lo mataba y este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha provocado al ejército del Dios viviente recuerda que te estoy llevando bajo el tema prohibido olvidar y David dice Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso él también me librará de la mano de este filisteo y dijo Saúl a David ve y Jehová esté contigo y el final ya lo sabemos amado David venció a Goliat yo no sé cuántos Goliat tú has vencido en el camino pero eso es lo que a ti se te está prohibido olvidar en esta mañana porque a veces amado viene la crisis viene el momento difícil y entonces nos volvemos un manojo de nervio prohibido olvidar de donde Dios te ha librado prohibido olvidar que Dios te libró del cáncer que Dios te sacó de aquella situación económica difícil que estabas pasando por un dolor y el Señor te restauró por miedo amado y el Señor te restauró hay sin número de ocasiones que la palabra no temas está en la Biblia prohibido olvidar amado esta palabra que linda se oye aquí en la casa pero esta palabra amado es para que nosotros la apliquemos fuera de aquí nosotros tenemos que ser hacedores de la palabra no meramente oidores amado porque si no amado sencillamente lo que hacemos es dando un taller y aquí se queda todo y esto no es un taller es el taller del maestro que está para darte forma y para edificarte para esculpirte para sacar amado lo mejor de ti en esta hora amado David estaba súper agradecido de Dios él escribe este salmo en un momento donde está pasando por un percance de salud y ya está entrado en edad y aún así amado en el momento difícil él alaba a Dios porque tenemos que acordarnos amados de alabar a Dios en el momento difícil por eso hay algo que dice así alabar a Dios cuando las cosas nos vayan bien ay que bueno es alabar a Dios cuando en la vida no hay problemas que cosa buena alabar a Dios cuando las cosas nos vayan bien ay que bueno es alabar a Dios cuando en la vida no hay problemas que cosa buena pero yo le alabo dentro del quebranto y ese Cristo Santo se glorifica dentro de ti y si tú le alabas dentro del quebranto ese Cristo Santo se glorifica dentro de ti alabar a Dios cuando las cosas nos vayan bien ay que bueno es alabar a Dios cuando en la vida no hay problemas que cosa buena alabar a Dios cuando las cosas nos vayan bien ay que bueno es alabar a Dios cuando en la vida no hay problemas pero yo le alabo dentro del quebranto y ese Cristo Santo se glorifica dentro de mí y si tú le alabas dentro del quebranto ese Cristo Santo se glorifica dentro de mí santazo denle un aplauso al Señor por el atreviniento mío de ponernos a cantar mi alma te alaba mi alma te alaba amados prohibido olvidar prohibido olvidar hay una parábola amados es la parábola del hijo pródigo que también es muy conocida ¿cuál es el título del mensaje? prohibido olvidar estamos bien estamos bien amados esta parábola del hijo pródigo es una parábola también harto conocida pero siempre hay alguien que puede que no la conozca porque cuando yo me convertí pues había muchas cosas que yo no sabía aparte de que no estaba leyendo la Biblia y no me nutría ¿verdad? pero esta parábola habla de un padre que tiene dos hijos tiene dos hijos Carmen Iris Dios te bendiga que bueno que estás aquí con nosotros santo amados y uno de estos tiene dos y entonces el muchacho más joven le dice papi dame todo lo mío porque yo me voy ya yo realmente puedo manejar lo que yo tengo y yo me voy a ir y él decide independizarse y el padre le dice pues no importa mijito llévate lo tuyo y él se va y malgasta todo amado se da la vida como a veces cuando nos llega el dinero fácil ¿verdad? que dice que con lo que no nos cuesta hacemos fiesta ese refrán es tan cierto ¿verdad? con lo que no nos cuesta hacemos fiesta y realmente el joven se va malgasta todo de mala manera y dice la palabra según la parábola que el joven consigue trabajo apacentando cerdos porque cuando tenía chavito tenía amigos pero los proverbistas boricuas que dicen que amigo es un peso en el bolsillo si no se rompe el bolsillo ¿verdad? si no se rompe el bolsillo y el muchacho estaba ya frente a los cerdos y los cerdos comían algarrobas y él deseaba comer de esas algarrobas y él vuelve en sí lo que quiere decir que estaba un poco loco había perdido su mente y dice caramba en casa de mi padre allí con los jornaleros allí yo tenía techo tenía comida y él dice me levantaré e iré a la casa de mi padre fíjate ahí el joven prohibido olvidar el joven recordó lo que tenía en la casa de su padre pero allí estaba el padre esperándolo el padre cuando alzó a verlo a lo lejos dice espérate ese es mi muchacho que está volviendo el padre sale corriendo corriendo amado a encontrar a su hijo igual que hace nuestro padre celestial cuando cuando venimos hasta el amado y el padre lo abraza lo recibe en el mismo camino y entonces el padre lo abraza el padre solamente le dice que busque que le ponen un anillo que lo vistan y sabes que el padre porque hay cosas que si hemos de olvidar el padre olvidó el momento en que el hijo le dijo dame lo mío que yo me voy pero el padre no olvidó ese amor tan grande porque ese padre tipifica nuestro padre celestial y el no podía olvidar que ese hijo era su máxima creación si hay alguien hoy aquí que no conoce al señor o alguien a través de las redes mira eres la máxima creación del señor y el único que olvida es el padre porque el olvida no importa cuan bajo nosotros hayamos caído amado el nos levanta no importa sea droga no importa sea prostitución no importa sea pornografía no importa amado donde tu caigas o donde hayas caído el padre esta aquí en esta mañana para levantarte y el padre abraza al hijo abraza al hijo y lo lleva a su casa pero allí había otro hermano y ese hermano entonces se puso un poco molesto ay a mi que tu no me has dado ni un cabrito a mi que yo te pedí tal cosa o sea este hijo empezó a decirle todas las veces que le había pedido algo se puso se puso a reclamarle amado como el caso amado que yo te cuento de una pareja que va a recibir terapia y ya ellos se han reconciliado pero estando allí el hombre el esposo le dice al psicólogo pero mire que yo tengo una mujer histórica y dice no, no no se dice histórica es histérica no, no, no es histórica porque es que cuando empezamos a hablar ella empieza a decirme todas las cosas que yo he hecho que si no la llevé a comer que si no le compré un regalo pero hay hombres históricos también sabe por si hay algunos ríen entonces hay hombres históricos allá Neftali levantó la mano yo no sé qué quiere decir mi alma te alaba amado el padre siempre nos está esperando amado el padre nos espera el padre sí allá Neftali Santo Giselle mi alma te alaba amado como te digo la vida amado siempre vamos a tener momentos de dificultad porque esa es la vida pero cuántas familias amado se han roto porque no han sabido olvidar situaciones de dificultad a veces por situaciones simples amado y por eso en esta mañana la palabra que quiero sembrar en tu corazón prohibido olvidar prohibido olvidar lo bueno amado porque la mente porque la mente humana tiene ese potencial de recordar las cosas negativas y olvidamos amado rápido tenemos un inconveniente y ya empezamos a recordar lo negativo hablaba con una amiga recientemente y me dice estoy llamando a mi amiga y no me contesta y yo no sé que le ha pasado y estoy sentida y yo le pregunto ¿y cuánto tiempo tú llevas de amistad con ella? me dice uff desde la universidad imagínate y ella es tan nena como yo así que imagínate el tiempo y esa risa ¿por qué esa risa? ¿por qué la risa? después hablamos eso y ella pues como te digo y entonces yo le pregunto eso y le digo mira cuánto tiempo de amistad hermosa ustedes han vivido amado y ella me dice uff imagínate yo le dije pues enfócate en ese tiempo de amistad amado si nosotros queremos vivir en paz nosotros tenemos que enfocarnos amado en las situaciones que nos traen bendición no en las situaciones negativas porque a veces hablamos y recordamos tanto los momentos difíciles que les rendimos culto a ese momento de dificultad y lo alimentamos amado lo alimentamos con los pensamientos y a veces amado hasta hasta la mente empieza a inventar cosas que no son ni reales bueno ya tuve en este caso ella sufriendo mira yo no sé que le pasa deja que pase el momento yo sé lo que le pasa porque yo hablé con la persona entiendes amado y cuantas familias amado se han destruido por pensamiento amado yo no tengo duda de que el señor a mi me llamó a sanar vidas porque en el momento que yo estuve en estado de coma cuando yo salí escrito estaba así el perdón y tengo que decirlo amado porque Dios nos llama a cada uno de nosotros a diferentes cosas y hay tantas heridas en nuestro interior que tenemos una bitácora de ella porque me hizo esto porque me hizo esto otro porque me hizo esto otro amado y que tal ese momento hermoso como yo te compartía de mami cuando yo le traje le traje a mami entonces la bitácora de los momentos lindos mira su cara empezó a cambiar y sabes que amado nosotros tenemos dos alternativas en esta vida o vivimos en paz o vivimos en guerra pero a veces la guerra la tenemos con nosotros mismos amado porque nadie está en guerra contigo pero tú estás todo el mundo en contra mía y yo contra el mundo entero pero a veces eso era una canción antes ¿no? de unos españoles pero amado estamos a veces en guerra con todo el mundo y tenemos que buscar la paz y tenemos nosotros que identificar amado que nos quita la paz no olvidemos aquellas cosas que nos producen paz aquellas cosas que nos producen bendición cuando llegamos aquí a la casa que encontramos a los hermanos amado esto es una bendición amado pero si sucede algo porque no somos somos imperfectos amado por eso es que estamos aquí no se crea que usted que yo estoy aquí porque yo tengo alas no, 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 no yo estoy aquí porque yo sé que Dios sigue obrando conmigo amado y por eso es que nosotros nos reunimos a veces la gente dice no, es que los cristianos crean que son santos no lo que pasa es que nosotros entendemos que sin Dios no podemos caminar que sin Él dice separados de mí nada podéis hacer eso es lo que te dice el Señor amado pero nosotros tenemos amados que buscar buscar en nosotros porque a veces nosotros no reflexionamos la palabra la palabra la palabra se dice aquí amado y tal vez nos vamos digo y perdóneme aquí no debe haber ninguno de esa clase porque con el santazo aquí sabiendo como el Señor lo usa con poder y sobre todo como Dios se mueve amado en este lugar porque esta es una iglesia que Dios ama amado de manera especial y eso lo hemos visto porque hemos visto milagros y portentos aquí de parte de Dios amado como Dios como Dios nos llena Dios a mí me ha transformado amado y sigue haciéndolo cada día yo digo Dios mío sigue haciéndolo más amado el Señor quiere amado llevarnos llevarnos a la estatura del varón perfecto pero cuando nos llegan a nosotros amado las crisis como nosotros reaccionamos nos llega una crisis amado y parece que se está acabando el mundo hay un cuentito en los libros de escuela elemental que ya lo han cambiado imagínate a estas alturas ya esos libros hablamos después mire era un cuento amado pero hay tanta es que es prohibido olvidar Carlos es que no puedo olvidar eso es este cuentecito que se le está cayendo una hoja de panapén todavía saben lo que es eso ¿verdad? de pana y se le cae encima de un pollito y el pollito va corriendo donde la mamá mamá se está acabando el mundo y dice no hijo si fue una hoja que te cayó encima ese cuento está bonito amado cuando nos llegan las crisis se nos olvida de donde Dios nos sacó cuando nos llegan y mira amado cuando una crisis llega a tu vida es importante ahí es donde tú vas a ver cómo están tus raíces porque si las raíces son flojas te vas a maquear como gusto y gana le da y probablemente hasta se muera porque las raíces pero si tus raíces están bien enclavadas y están sobre las rocas que es Cristo amado esa tormenta lo que va a hacer es que te va a fortalecer te va a fortalecer y eso lo podemos ver amado en los árboles estos árboles milenarios centenarios que le han dado todas las tormentas y sin embargo esas raíces amado que ha pasado con ella que esas raíces se han ido arraigando más en el terreno y tú te vas amarrando más a Cristo porque si me libró del león si me libró del oso de esto también te va a librar Sulmari de esto también te libra Coralistú cada uno de los que está aquí amado estoy hablando de mi familia aprovechando los abrazos santazos amado nunca olvidemos los beneficios del Señor porque amado con que dice hay quien dice que de mecha corta es cuando se prende de medio maniguetazo verdad pero está también el de mente corta amado que olvidamos los beneficios y a veces tenemos unas listas de las cosas malas que creemos que son malas pero no hacemos una lista de las bendiciones amado y en esta mañana eso es lo que tú tienes que hacer una lista amado de las bendiciones y amado ese aire del perdón del cual hablaba el joven en la historia del desierto amado el perdón es la medicina amado por excelencia que yo te la puedo recomendar y te hablo del perdón porque el Señor a mí se me reveló en el perdón amado y si tenemos amado esas raíces de amargura en nuestro interior es importante amado tal vez tú no puedes no se va a volar tan rápido con el aire pero hay uno amado que puede sanar tu corazón y ese es Jesucristo amado el sana amado porque a eso fue que el vino y mira si el vino a sanar que el se olvida amado de cada una de nuestras faltas y a veces nosotros estamos constantemente padre perdóname padre perdóname pero él chate él ni siquiera se acuerda él dirá pero porque me está pidiendo perdón si yo no me acuerdo que es lo que ha hecho por eso es importante amado que nosotros conozcamos la palabra del Señor y que nosotros no olvidemos amado no olvidemos mira lo que le dice este libro lo escribe Moisés el que liberta al pueblo de Egipto y cuando decimos que liberta de Egipto nosotros estuvimos en Egipto Egipto es el pasado ese pecado esa esclavitud amado porque ellos estaban esclavos el pueblo de Israel estaba esclavizado con el pueblo de Egipto pero a nosotros nos esclaviza el pecado porque el pecado es dulce es dulce y te atrae te atrae por eso es que tenemos amado que ir viendo que cosas yo tengo que dejar para agradar a mi Cristo cuando yo conocía al Señor lo que yo decía era que más yo me puedo quitar de mí para seguir agradándolo y cada día amado voy trabajando en eso vamos a leer esto está en Deuteronomio 8 y mira como dice cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir tus mandamientos sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy esta palabra fue escrita hace miles de años pero hoy tiene vigencia y te dice que no te olvides entonces menciona dice no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus bajas y tus ovejas se aumenten claro ahora tú no tienes vacas ni ovejas en el banco pero tienes dinero ¿verdad? hay quien pues va almacenando cosas propiedades y a veces sentimos ah pero que grande estoy y entonces nos olvidamos que fue Dios que por él es que lo hemos logrado y mira como dice y digas en tu corazón mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza acuérdate de Jehová tu Dios porque él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a sus padres como en este día amado no podemos olvidar de donde Dios nos sacó no podemos olvidar amado sus bendiciones no podemos olvidar amado que estamos de pie si hoy estamos de pie amado es por su misericordia porque hoy hay gente amado que ha muerto hoy hay gente amado que está por ahí deambulando y tal vez amado esperando hasta la muerte en una sobredosis de droga y tú y yo amado estamos aquí por eso amado antes de tú contar lo que no tienes empieza a contar amado todo lo que tienes pero empieza a buscar amado aquí en tu corazón empieza a buscar en tu corazón que hay en tu corazón que te impide que esa paz llegue a ti que esa paz llegue a ti la biblia tiene amado muchísimas historias que nos hablan de eventos que fueron olvidados está José que José fue vendido por sus hermanos y después del proceso que él vive de estar en la cárcel él se vuelve una persona opulenta está ahí a la mano derecha del faraón él ve a sus hermanos y él los perdona tenemos también a Esaú y a Jacob que se encuentran y se perdonan pero esas historias están aquí y el Señor quiere que nosotros escribamos nuestras propias historias amados que nosotros seamos capaces de perdonar que nosotros no olvidemos que hubo un hombre que se entregó por nosotros y que dio su sangre para que nosotros pudiéramos tener acceso amado a esa vida eterna prohibido olvidar los beneficios amados que Jehová tu Dios te ha dado prohibido olvidar que tienes una familia que te ama prohibido olvidar que tienes unos medios para moverte si no tenemos el carro tenemos el Dodge ¿verdad? tenemos el Dodge pero nos movemos nos movemos amado amado no seamos ingratos con el Señor somos ingratos con el Señor amado y realmente a veces hay más que avanza que alabanza y lo que tienes tú que hacer tenemos amado que comenzar a tener esa relación con el Señor a fortalecer esa relación con el Señor a buscar a buscar lo amado a través de su palabra a través de su palabra en un momento dado de mi vida donde eso fue al final en el 21 amado yo estaba en estado de coma estaba allí en estado de coma sentí que morí y se lo compartí a mi hija cuando le digo yo vi una señora que murió cayó como me lo visualizaba allí era que yo la veía como si ella estuviera superando diferentes etapas pero al final no la superaba y caía como una muñeca y mi hija me dice si allí hubo una señora dos camas más abajo de la tuya que murió y yo me veía levantando la mano por esa señora claro era en el espíritu y realmente así fue que yo me vi pero en el momento yo le decía Señor mis hijos mis nietos aún tal vez no están preparados aunque nunca siempre va a ser el mismo dolor pero en aquel momento no era el momento entonces yo empiezo a decir la palabra amado por eso te enfatizo la palabra empecé a decir en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios y empecé a decir la palabra empecé a citar la palabra y le digo Señor tengo vidas para ti tengo vidas para ti y primero decía los nombres de mis nietos y de mis hijos pero entonces la lista siguió creciendo y ahora mismo en este foro que el Señor me pone para hablar hay vidas que nos ven hay más de 10 vidas que nos están viendo a través de las redes y que nos están escuchando y son vidas que el Señor quiere tocar para el amado porque no podemos vivir sin Él porque a todos nos llega un día difícil amado a veces pensamos que el día difícil no va a llegar a nuestras vidas pero va a llegar a mí me llegó amado pero déjame decirte que yo me sentía tan bien que cuando me dieron de alta yo me fui hasta llorando porque había un enfermero allí que yo lo amaba tanto pero mis hijos sufrieron un montón y yo sé que el pastor también y su familia pero fue una experiencia amado porque era una experiencia con el Señor donde el Señor me acompañó pero amado es importante que tú conozcas la palabra porque Él es la palabra y aquí hay promesas amado aquí hay miles de promesas pero tal vez tú no conoces ninguna promesa porque están aquí tienes que escudriñar la palabra Él te dice no temas yo estaré contigo o yo te levantaré yo te sustentaré con la diestra de mi brazo yo estaré contigo todos los días hasta el fin aunque andes en valles de sombra y de muerte yo estaré contigo no importa la situación por la que estés pasando pero eso está escrito aquí son promesas inquebrantables para aquel que las busca para aquel que busca esa promesa esa es mi recomendación a esta hora amados prohibido olvidar prohibido olvidar sus beneficios prohibido olvidar amados que esta es la palabra una vez una señora recibió en su casa a un transeúnte y ella le dejó su cuarto y él cuando él se fue le dice wow señora usted tiene un tesoro ahí en su cuarto cuando el hombre se va al otro día la señora le dice a su hijo vamos a excavar en la casa porque hay un tesoro y ese hombre me lo dijo tenemos que buscar ese tesoro y ella rompe el cuarto rompe todo y cuando el hombre viene le dice mira me dijiste que había un tesoro ahí yo no encontré nada dice señora estaba sobre la mesita de noche era la biblia wow pero a veces pensamos que el tesoro es nada más que los cuantos amados como dirían por ahí los cheles verdad no amados amados mira el verdadero tesoro amados este es amados el verdadero tesoro yo conozco una persona por la cual le pido misericordia a Dios que realmente esa persona ha logrado unas cosas en el aspecto económico pero esa persona dice como yo me he engrandecido oren por cualquier persona amado ustedes no saben el nombre pero que triste amado porque lo único y ni siquiera grande antes cuando ahí me decían yo decía no yo soy grande era el orgullo ya el señor me ha trabajado el orgullo pero el que te hace grande a ti es el en ti amado así es que llévate amado ese mensaje de este hoy prohibido olvidar y escudriña la palabra porque ahí es donde vamos a tener amado el tesoro para nuestra vida lo que te da paz lo que te llena ponte en pie en esta hora amado mi alma te alaba ponte en pie ¿cuántos le pueden dar un aplauso al señor? ¿cuántos se han gozado con la palabra en esta hora? ¿cuántos tienen en su interior situaciones que no deben olvidar y otras que si deben olvidar ¿cuántas situaciones hay amados en nuestro interior que nos tienen atados situaciones que nos tienen atados y que amados que no nos llenan de paz ¿cuántas situaciones vamos a pedirle a Erika que venga por aquí ¿cuántas situaciones amados tienes en tu corazón que tienes que resolver que tienes que soltar amado para que la paz de Dios caiga sobre ti amado la paz de Dios siempre he dicho que es la bendición más grande aparte de su salvación amado porque hay mucha gente que Dios la ha salvado pero no tiene paz no tiene paz porque hay ataduras que no se sueltan amado solamente reflexione en esta hora sé que hay un movimiento ¿verdad? porque las adoradoras van a subir pero tú no te desconectes amado de la palabra que el Señor te ha traído en esta mañana prohibido olvidar sus beneficios y yo quiero hacer un llamado aquí al altar el altar el altar está abierto el altar está abierto para esas vidas mira que digan caramba tengo algo que recordar pero hay algo que yo quiero olvidar prohibido olvidar prohibido olvidar ese amor de papá ese amor de mamá prohibido olvidar esos compañeros de trabajo por los que sentimos tanto amor mira yo me retiré amado trabajé durante 30 años y qué dolor me da cuando yo oigo personas que dicen yo no voy por mi trabajo para nada yo estuve allí con mi pastor dando dando cultos amados esa gente es familia si tú trabajas en algún lugar trata de ver a ese compañero como familia estás ahí tanto tiempo los compañeros de trabajo se nos mueren yo viví la experiencia de perder tanto compañeros de trabajo el altar está abierto el altar está abierto mi alma te alaba mi alma te alaba amado puedes seguirte comunicando a los teléfonos para que escribas tu petición o si quieres llamar para reconciliación para decir que quieres aceptar al Señor en esta hora que los cielos se abran aquí tu presencia irrumpa en mí mi sacrificio provoque que el cielo se una a la tierra que los cielos se abran aquí tu presencia irrumpa en mí tenemos llamada aquí de Betis desde el Oral York por oración por salud María Pérez desde el Oral de New Jersey oración por familia y por salud santo gloria al Señor han hecho un llamado en esta mañana prohibido olvidar lo que Dios ha hecho contigo ella tocó el tema de Deuteronomio en el pueblo de Israel en muchas ocasiones Dios le tuvo que recordar a aquel pueblo de Israel las grandes cosas que había hecho Dios con ellos porque era un pueblo olvidadizo se nos olvida a veces decimos que es la edad pero realmente a veces nos olvidamos de las grandes cosas que Dios ha hecho con cada uno de nosotros nosotros tenemos que volver a recordar de donde Dios nos sacó para que entendamos cuán grandes cosas ha hecho Dios si tú tienes esa necesidad de oración te puedes comunicar al 787 365 5710 o el 787 383 36818 a los aquí presentes el altar se abre porque es prohibido olvidar los beneficios que Dios te ha dado aquello de donde Dios te ha librado recuerda de donde Dios te sacó oye pasa al frente recibe esta oración de fe para que puedas afirmar tus pasos en el Señor mi sacrificio provoque que el cielo se una a la tierra se están rompiendo los cielos su gloria está descendiendo un hueco se abre en las nubes podemos se están rompiendo los cielos su gloria está descendiendo un hueco se abre en las nubes podemos ver en el ángeles que sube ángeles que bajan 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 ángeles que sube que sube ángeles que bajan Tenemos aquí una persona llamando Una oración por prueba El Señor que está Que resuelve cada prueba Alguien está aquí en esta hora Y declaramos que cada situación Que tú estás viviendo El Señor la ha traído para hacerte fuerte Para hacerte fuerte Amado, ven al altar Si hay algo que tú quieras presentar Ven sin temor No es una obligación, amado Pero cuando tú vienes al altar, amado Es un paso de fe Es un paso de fe donde decimos Vamos a pasar al altar Vamos a pasar al altar Oh Señor Si no hubieses Santo eres Señor Para ver tu presente Te adoramos Señor Te bendecimos Señor La gracia, Padre de la gloria Y alma que alaban Oh Señor Si no hubieses Si no hubieses los cielos Para ver tu presencia Descendiendo en nosotros Oh Señor Oh Señor Si no hubieses los cielos Para ver tu presencia Para ver tu presencia Descendiendo en nosotros Ángeles que suben 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 ¿Qué quiere decir hoy, Señor? Yo quiero entregarte mi corazón. Yo quiero entregarte mi corazón a ese que olvida mi falta. O a un alguien que nos escucha a través de las redes o a través de las radios. Un llamado a conversión. Estamos haciendo un llamado para conversión. Ese es el primer llamado que estamos haciendo, amado, en esta hora. Santo eres, Señor. Dios es bueno, amado, y para siempre es su misericordia. Santo, santo, santo. Ayúdame, santo eres, Dios. Wow, amado, estamos impactando vidas que nos están escuchando. Nos llama el Señor Juan Martínez, pide oración por su mente, está en depresión. Padre, en el nombre de Jesús, mira a Juan, Padre, que en fe, Padre, ha hecho esa llamada. Padre, yo declaro, Señor, que tú rompes cadenas en esta mañana, que tú te llevas todo pensamiento, Señor, todo pensamiento de depresión y la mente de Cristo, la mente de Cristo sobre Juan. Juan, es importante que en esta hora tú le digas, Señor, yo quiero aceptarte mi corazón, porque hay que abrirle el corazón al Señor, amado. Bendice a Marisol Rosario, que está llamando por salud, Señor. Aquí tenemos a Dios que sana, Jehová Rafa. No olvidemos que nos ha sanado en otras ocasiones. No olvidemos que se ha llevado tristeza. No olvidemos que ha sanado depresión. No olvidemos, amado, que el poderoso, el poderoso de Israel está en esta casa, en esta hora. Santo eres. Santo eres. Hicimos un llamado. Ahora estamos haciendo un llamado a reconciliación, amado. Aquel que quiera pasar, ya sea por oración, por sanidad, para reconciliarse con el Señor. Estamos haciendo ese llamado, amado. Vamos a llamar por aquí al hermano Ángel Luna, para que él haga oración por la congregación. Ángel Luna, mi alma te alaba. Santo, santo eres, Señor. Alabado sea el Señor. Levanta tu mano al cielo. Vamos a aprovechar y vamos a orar también por lo que han llamado. Gloria a Dios. Han hecho un llamado al altar. ¿A cuánto Dios le ha hablado en este día? Yo creo que Dios ha hablado de diversas maneras, diversos temas y alguna palabra te ha tocado en este día. Se ha pedido que si alguna persona se quiere reconciliar, pues pase al frente. Y yo creo que este es el mejor escenario. Si usted cree que hay alguna área en su vida que necesita reconciliar con Dios, este es el mejor momento. Si hay alguien enfermo que en este día está aquí, escuche. La palabra de Dios enseña que Dios perdona todos los pecados, pero sana todas nuestras dolencias. Amén. El Señor es nuestro médico por excelencia. Así que si hay alguien enfermo, mire, este es el momento. Ahí donde usted está, si se siente cómodo, el Señor está en este lugar. Usted toquese la parte afectada y vamos a orar también por salud. Amén. Así que levante su mano al cielo. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, Dios de poder, Dios de amor, Dios de misericordia, Dios de verdad. Tú eres todopoderoso. Tú eres omnipresente, omnisciente, omnipotente. Padre, tu poder, el tiempo ni la frontera los limita. Tú puedes tocar, tú puedes libertar aún a la distancia. Padre, tu palabra ha sido predicada a través de los labios del canal que tú señalaste en este día. Y tu palabra es vida. Tu palabra es lámpara. Tu palabra es martillo que rompe la peña. Tu palabra es espada que penetra hasta romper y dividir el alma y el espíritu. Tu palabra, Dios del cielo, es el verdadero pan y las vidas la han recibido a través, Señor, de los medios electrónicos, a través de Junque 93. Padre, tu palabra, oh Dios del cielo, ha roto la barrera del tiempo, ha roto la frontera y ha llegado hasta la vida necesitada. Libertad, libertad, sana, restaura, levanta, da vida a los muertos, libertad a los cautivos, la mente cautiva. Libertad ahora, rompe toda columna, toda barrera, toda fortaleza. Se hace pedazo, se rompe ahora por el poder, el espíritu de la palabra. Ahora, la vida, la mente son libertada, los enfermos son sanados, los muertos reciben vida. Las raíces de amargura son despojadas, son arrancadas, son estirpadas de los corazones heridos. La mente cautiva reciben liberación. Ahora, Padre, toda fortaleza de pensamiento negativo, traumático, de depresión. Ahora, en el nombre de Jesús, ahora, en el nombre de Jesús, todo espíritu de cautividad. Ahora, 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 por el poder, por el espíritu de esa palabra. Ahora, 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 se va, se va, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Sana la mente enferma, liberta los corazones cautivos, sana los cuerpos enfermos, crea órganos nuevos, tejidos nuevos, miembros nuevos, corazones nuevos, sangre nueva, vértebra nueva, disco nuevo, riñones nuevos, hígados nuevos. Ahora, 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 por el poder de la palabra que ha sido ministrada. Tu palabra son espíritu y son vida. Ahora, 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 sopla vida, sopla vida, sopla la vida tuya. Sobre esta iglesia, ahora, ahora, por el poder de esta palabra. Está hecho, está hecho, está hecho, está hecho, está hecho. Juan Martínez, eres libre en esta hora. Mira, Padre, a Marisol Rosario es libre en el nombre poderoso de Jesús. Está hecho, está hecho, está hecho, la gloria, la honra, el honor, el poder y el alabanza es tuya. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, 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 Dios lo hace, Dios lo hace, Dios lo hace, Dios lo hace, Dios lo hace en esta hora. Gracias, gracias, gracias. Gracias, a ti toda la gloria, a ti toda la gloria, y toda la honra. Sigue adorando a Dios, sigue adorando a Dios, sigue adorando a Dios. Levanta tu mano y dale la gloria a Dios, porque Él lo hace en esta hora. Gracias, Señor, gracias, Señor, como dice tu palabra, si hay algo justo, si hay algo noble, si hay algo bueno, si hay algo digno de alabanza, si hay algo digno de alabanza, en eso, en eso, tu pueblo va a pensar, y tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro ser, vuestro ser y vuestra alma en ti, Dios. Gracias, gracias, tuya es la gloria, tuya es la honra, tuya es la alabanza, tuyo es el honor, tuyo, tú te lo mereces. Gracias, Dios, gracias, el nombre poderoso de Jesús, de Nazaret. Aleluya, dale un aplauso fuerte, 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 al Rey de Gloria. Aleluya, creemos, amados, que se han roto cadenas, que se han roto las ataduras del diablo. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y en este día hay vidas que han sido libertadas, enfermos que han sido sanados, mentes que estaban cautivas han sido libertadas por el poder de esa palabra. Y hay corazones que han sido sanados, raíces de amargura que han sido arrancadas, y en lugar de la tristeza y la confusión, hay gozo, hay restauración y hay alegría en el Señor. Qué bueno, amados, guardemos esa palabra en el corazón. Jesús dijo, la palabra que yo os he hablado, son espíritu y son vida. Ahí es que está, cuando usted guarde esa palabra, decía la predicadora, entonces usted puede estar en paz. Usted puede descansar en paz y estar en paz con todo lo que les rodea. Amén. Pablo decía, seguir la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Así que Dios bendiga a la predicadora y Dios bendiga al pueblo. ¿Cuánto dicen amén? Dios le bendiga, amados, ahora un aplauso al Señor, ahora un aplauso para el Señor, amados. Vamos a llamar por aquí al pastor, Carlos. Gloria al Señor. Santo, santo. Qué hermosa fiesta el Señor en esta mañana. ¿Cuántos han gozado? Amén. Pues prohibido olvidar lo que aconteció hoy domingo, en este domingo de unción y milagro. Llévese esa palabra, recuérdela siempre al Señor, porque usted es importante para Dios. Dios, qué bueno que hemos tenido un culto glorioso y precioso al Señor. Aquellas vidas que nos han estado llamando, sigan conectadas con nosotros. Aquellos que nos están escuchando a través de Junque 93, le damos las gracias por esta conectividad, porque este servicio cada domingo es para ustedes, para que ustedes allá reciban esta palabra que bendice, que edifica, que transforma. Y le invitamos a que nos acompañen. Si tienen la oportunidad, llega hasta aquí, hasta la casa del Señor los domingos 8 o 10 de la mañana. Queremos conocerte personalmente. El eslogan de la iglesia es, un lugar para todos. Venga como usted está, que aquí Dios lo va a cambiar, lo va a transformar y ha de hacer las cosas nuevas. ¿Cuántos lo creen? Todos hemos llegado de formes, pero aquí hemos sido formados en el Señor. A través de este acto, nosotros adoramos al Señor y en los diezmos y las ofrendas. Los que están aquí de forma presencial, le invitamos a que usen el sistema de ATH, allí con nuestra hermana Diana, gloria al Señor. Aquellos que están viéndonos por YouTube o escuchándonos por Junque 93, lo pueden hacer a través del sistema de ATH móvil 787-398-7793. Amén. Póngase de pie, ya nos vamos. Ya estamos listos para irnos. El pastor se va a gozar cuando vea este culto y sabemos que Dios lo está usando allá. Y la presencia de Dios está en este lugar. Así que vamos, póngase de pie. Estamos más cómodos de pie para ofrendarle al Señor. Así que levanta tu ofrenda al cielo. Levántala, preséntala. Y dile, Señor, te doy gracias por estos diezmos, estas ofrendas, Señor, esta bendición que tú me das. Hoy, Señor, yo, respondiendo a lo que dice tu palabra, presento delante de ti mi diezmo, mi ofrenda. Y te doy gracias, Señor, porque esto proviene de ti. Esto tú me lo has dado. Gracias, Señor, porque tú no nos dejas solos. Tú, Señor, tu bendición es con nosotros. Y te damos gracias. Hoy yo voy a ofrendar. No lo que estoy acostumbrado a ofrendar. Voy a ofrendar a ti con alegría, con gozo. Una ofrenda especial, porque yo sé que me he gozado. Me he recibido la bendición aquí. Vamos a darle una ofrenda al Señor. Puedes hacerlo mientras cantamos con el grupo de adoración. Ábreme los ojos, Señor, Dios. Los ojos de mi corazón. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Verte alto y exaltado, brillando en la luz de tu gloria. Derramando amor y poder, mientras cantamos, santo, santo. Verte alto y exaltado, brillando en la luz de tu gloria. Derramando amor y poder, mientras cantamos, santo, santo. Yo quiero verte. Ábreme los ojos, Señor, Dios. Los ojos de mi corazón. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Ábreme los ojos, Señor, Dios. Los ojos de mi corazón. Yo quiero verte. Verte alto y exaltado, brillando en la luz de tu gloria. Derramando amor y poder, mientras cantamos, santo, santo. Verte alto y exaltado, brillando en la luz de tu gloria. Derramando amor y poder, mientras cantamos, santo, santo, santo. Yo quiero verte. Diga conmigo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, 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 santo. Y como toda lengua y nación, tienen que cantar. Vamos a cantar Holy, Holy. Yes. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Y verte alto y exaltado, brillando en la luz de tu gloria. Derramando amor y poder, mientras cantamos, santo, santo. Verte alto y exaltado, brillando en la luz de tu gloria. Derramando amor y poder, mientras cantamos, santo, santo. Santo, 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 santo. Aprovecha y levanta sus manitos y dígale santo. Tú eres santo, Jesús. Santo, santo, santo. Y yo quiero verte. Santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, 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 santo. Yo quiero verte. Santo. Qué lindo, amado. Yo quiero verte también. Amado, nos hemos gozado en esta mañana. Les exhortamos que se lleven esta bendición con ustedes. Y algo, amado, que yo me puse a hacer como un sondeo, ¿verdad? Y yo le decía, muchas vidas, ¿qué pasa cuando salimos de aquí tan gozoso y allá afuera hay algo que nos hace perder la bendición? Vamos a nuestras casas, vamos en el tránsito. Amado, no dejes que nada ni nadie te quite la paz que Dios ha depositado en ti. Prohibido olvidar la bendición que Dios ha derramado sobre nosotros. Así que vamos a ponernos en pie, amado, para ser despedidos en oración. Dándole gracias a Dios, recordándole que nuestro pastor está en otras áreas, ¿verdad?, ministrando. Pero qué lindo que el Dios que aquí en Él sirve es el que le servimos nosotros y está aquí con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, mira, gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Señor, ahora hemos de ser despedidos de esta casa, Padre. Padre, yo te pido que tú los lleves con bien a cada uno de ellos, Padre Santo. Señor, cancelamos todo accidente, Padre. Toda situación que pueda surgir en el camino, Padre de la gloria. Que tú seas cubriendo, Padre, esos vehículos. Padre, que a su alrededor hayan ángeles, Padre. Un vallado de ángeles alrededor de cada uno de los que sale de este lugar. Padre, nos vamos de este lugar, pero jamás, Padre, de tu presencia. Llévanos con bien hasta nuestros hogares, en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo amado. Padre, en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo amado. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo amado.